Vaya, mientras Camano todavía sigue hablando con la Johanna, vamos a ir a ver los escamotitos, miren, ay, esta es la que decía, anda ver el precio, ahí está, mira el precio. Esta mira, es como la que anda en el gordo melo, pero en la de Miss Thank You, no vuela, vaya el gordo melo, cambien, ¿cuánto? $6,490, Dios guarde, no sé, Dios guarde, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Sí, pero Dios guarde, muy caro, están bonitas, pero están bonitas, pero una moto te puede quitar la vida en segundos, sí, está bien bonita. Ojalá algún día, espero y que Dios me escuche todas las suplicas que yo le voy a hacer, algún día voy a tener una de esas motos. Sí, primero Dios, hay que trabajar. Yo toda mi vida he soñado, me encontré una de esas, pero así, 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 así. Esa creo que cuesta casi la casa de Armando. Oh, sí, $10,000 supuestamente. Ah, pues más barata. No, pero sí, $10,000. Está muy, muy, muy caro. Una de esas sí la manejará porque es automática. Ah, esa sí, esa. Y despachito, acabá la alcanza a uno, pero. Esas sí, son bonitas, pero. ¿Qué dice? Sí, la vas a subir. La vas a subir. No, si no queríamos. No, hombre, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Dale, papi. No, no, no. No alcanza. No alcanza. ¿Puedo intentar poner? Voy a intentar poner No, no alcanza No alcanza Dios guarde Dios guarde Juelta A usted Tiene una de estas Juelta, que chivo Julio se alcanza Ay Dios Que lindo suena Buena Si esta linda Si esta linda Mira el de este De aquí enfrente Mira a ver Fue en la Ah ya lo dijo Era el mejor Esa es la hora Pero si esta chulada Mira el quesito es chulazo Mira 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 Vaya papi 10.000 Mira 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 Pero si esta linda No hombre Nosotros con la norma No vamos a alcanzar a ver ninguna de esas No no pasa nada Lo único que te sirve Es el respiradero Porque para que la gasolina Agarra preciosas Por ahí No te afecta No te afecta De que yo he ido También a otras Sucursales Donde por ejemplo Te enseñan una moto Y no te gusta No le gusta que ni se sienten En la moto Ni que se recuesten En la moto Todas en realidad Aquí lo que le gusta El cliente la verdad Ah Ya sabes yo si lo llamo No te afecta No es igual que el papi Suga Hay que ir a la vez Como dir No te afecta No te afecta Pero si lo pide la manera Si Es que lo pide la manera Es que la manera así A la hora de bajarse A la hora de bajarse Se pone la pata No te afecta Dios guarde Si se puede a pie No No Imagínate que en una subida vas y se te apaga Ay dios Yo lo hice en las carreras de esas fotos Sí, son chicas Son tan hermosos, pero es peligrosos Me imagino como hacen Así como en los lugares donde van así Que se van hasta el lado ¿Cómo hacen para no? ¿En una subida? No, en las cuentas así de carreras que han visitado en la tele Que a cómo se van de lado y así en la vuelta Es que sí, tienes resistencia Pero hay unas veces que he visto también donde tienen accidentes así De que se van así de muy lado Y de repente se pasan Se chollan y se van Bien peligroso ¿Y usted puede salir muy bien? ¿No puede salir muy bien? No papi, yo de una moto no me entusiasmo Ya tuve, ya tuve Bueno, mi hermano se la lleva, la mía va Pero no me entusiasmo Un carro así, pero una moto no No, es que me gusta el motor Sí, es que he tenido Y también que ya he tenido varios accidentes en moto Pero eso no, yo no me animo por una moto ¿También funciona yo? Mira, con la camisa de la maja Con la vestido Un pantalón de grito Con mi cajito Así me lo decía yo Y el traje de la moto Y eso solo te lo pones los primeros días Y ahí le pones el traje Que es protección ¿Hasta sin casco? ¿No después? No, o sea, para salir a escapar O sea, para salir a escapar Entonces no tienes mucha ciencia O sea, mi patroga no te mata Bueno, sí se mata uno, siempre Pero no es como tan grave el golpe Como que ya vengas aquí Sí Porque ahorita me he hecho que va del monte Y van con volados Ajá Cuando te equipas bien Cuando vas bien equipado Y por ejemplo Tienes algún accidente Pero hablo de que Mi amor Pero, ajá Por ejemplo Si te caes Si es una caída así normal Posiblemente no te pueda pasar O sea, no te puede pasar muchos golpes Porque Porque el golpe no O sea, porque las cosas Porque vas bien equipado Tal vez no te pasa mucho Pero ya por ejemplo Si vas bien equipado Y una rasta te pasa encima Siempre te va a matar Aunque vayas así Ajá Aunque vayas Como vayas Siempre te va a matar De esas tu moto ¿Si era tu moto? ¿La moto era así? Quisiera Pero no era así ¿Cómo era más lo pequeño? Ah no Era una chata ¿Cómo era más lo pequeño? Era muy chiquita Era pequeñita Era pequeñita Era muy chiquita Sí, era muy chiquita Sí, la normal Cuando íbamos Ahí a las canarones ¿Cómo manejo maneja esta? A ver si ¿Cómo manejo 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 plato? No Tampoco Yo manejo plato ¿Más bien o más mal? No, más rápido Yo la verdad Sí manejo mal No, yo sí No, fíjate Lo único Lo único malo que tiene Es que mucho Si arraiga A un pedacito Ah sí No, no es igual O sea, no puedes llevarte la primera siempre Porque no la va a jugar Una vez tomó una chiquita ¿Te acuerdas? Cuando yo llevo Y yo acá la agarré Y entonces la agarré la moto Y yo voy a caer por ahí Y yo también por ahí No, es que igual Mira, no puedes No, no puedes Llevarla por mucho tiempo A primera porque no la va a jugar Ajá Entonces uno tiene que Ir haciendo los cambios En cierto momento En cuanto a tener que meterse en una Y luego tercera Y así Entonces vos La primera la llevas El motor te va avisando también Ajá Por eso de los cambios Y todo eso Tienes que escuchar bien Cuando necesitas Segura Pero que la acelera Tienes que escuchar bien Y después Es como el carro Que así es Ajá Y coja como el estándar De que el estándar te va a avisando siempre Ajá Escucha Tendría bastante Que ya aprendiste Que ya de que Sinceramente Poco Porque yo solo miraba Como Como O sea En ningún momento Me dijeron Gracias O sea Que vos aprendiste Sonodiendo Yo solo Yo solo Es algo que Es algo que me Me apasiona O sea Me gusta demasiado Igual esto Y me gusta demasiado Entonces Yo solo miraba Cuando Metían dos Y ponían Y como Metían el nefro Y todo lo que Entonces Me fijé Y una vez Fíjate que La pareja El pareja Mi y mi mamá Este Tenía moto ¿Verdad? Bueno Tiene moto Entonces Y yo de atrevido O sea Yo sin saber Mucho Yo de atrevido A la agarrar Y me fui a meter A la carretera Con Chupán Y en luego Todo eso Y le metí Hasta quinta Meñona Puro pedo Por todo eso Y o sea Me dio un poco De miedo Pero Porque andaba Mucho Trailing Y todo eso Pero igual Es muy peligroso Que tenía Esa precaución Y de la nada Si a vos te gusta Algo Lo vas a aprender Yo digo En qué momento Sé que voy a hacer Cambio Igual como el carro Digo ¿Cómo voy a saber Que tengo que hacer Cambio? ¿Verdad? Es que mi dinero Solo se necesita Solo para salir Y la segunda Y todo eso Ya va Pero Por ejemplo Así como vos Me imagino que Después te va a tocar Ir a la escuela de manejo Vaya Y ya cuando Así Pero si aprendes Pero si aprendes A manejar carros No Ahí aprendí Por ejemplo Si aprendes A manejar carros Y más estándar A la hora Que arrega una moto Para vos Este va a ser bien fácil Porque Yo creo que chivo Que el carro Le vaya diciendo Tenías que poner Segunda Va a estar la primera Creo que el carro Porque mi miedo Fue que no sé En qué momento Estás bien Bien nerviosa O sea que vas a escuchar Exactamente Me han dicho A mi pero El motor me dice Ya déjate Está cambiando Pero yo lo mismo Escucha Pobrecita el maestro Que le toque El carro Y no Me han explicado Más o menos Que el carro Escucha Prácticas Oiga Ahí el motor Le está diciendo Que va a Pero yo lo mismo Escucha No Lo dice La ley El motor Se escucha Como forzado O sea Ya necesita Segunda O sea Un cambio Sí Yo quizás Yo aprendo En primera Voy a aprender Pero no Así la pone Esta bicha Pero no Ya cuando vayas A la escuela Manejo Y vas a aprender Y vas a decir Vuela Me acuerdo Cuando decía Que era bien complicado Y bien fácil Como cada fea Puedes manejar Debería ir a tramitar Sí Ajá Yo voy a ir A sacar Para el licenci de carro Vaya Yo tengo licenci de moto Y no tengo moto Pero tú dijo Que vas a partir El licenci de carro Voy a sacar Vaya Sacarla de carro Y la de moto De una vez Un solo tiro Para Mucho ¿Qué pasa? Me han dejado Así también Para licenci Están Fretacadís Vuela Tienes moto Pero en un futuro Te va a servir Ajá Siempre Igual la de carro Y la de moto Siempre Verdad Pero a mí Las motos No me ayudan Porque no me llaman Más caro Pero Yo voy a sacar Licencia Si no tengo moto Pero para alguna Emergencia Te va a servir Para alguna Emergencia Ajá ¿Cómo está el dinero? No solo se dice así ¿El qué? Hija No importa Cuánto Pero Es importante Sacar la licencia De carro Y de moto Por alguna Emergencia Uno más Tengo dinero Para decir Que voy Pero eso no importa No me pide Tener licencia De carro No Nada Las que fueran Yo las quiero Sí Es como Es que ella dice Que voy a sacar Licencia De avión También Yo voy a sacar Licencia De carro No No tengo carro No Sí Ni yo tampoco Pero en alguna Emergencia Ah Pero voy a aprender La cabeza ¿El qué? Licencia Sí Si Bueno Yo ya tengo ¿No te costó aprender El carro? Ah No te costó No es que no puede Pero es que Fíjate que Cuando yo aprendí A manejar moto Yo podía Pero poquito Entonces yo Cuando fui a la escuela Manejo No me costó Ciencias No me costó Mucho Así va Pero por lo mismo Pero porque ya Sabía más o menos De cambios Y cosas así Pero como te digo Si vos primero Prendes carro Y después agarras Una moto Te va a ser más fácil Ya fácil Por eso me dijo Que ustedes Vayan pensando Ah Pero esto me va a servir Al futuro Esto otro No vayan pensando Que en el momento Le va a servir Ah Sino que el futuro Pues sí O sea Pensaba En grandes años En el futuro Imagínate que Yo iba Ah Voy a comprar Esto pero Más allá Así que no No va a servir Tal vez ahorita Tengo una licencia O sea Yo también Esto puedo Puedo Tener eso Nunca Quiero decir Nunca Voy a tener Esto Porque No hay nada Imposible Cierto Imagínate Imagínate No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a ver El seco Mejor que El seco Es el seco Vamos a ver Ya casi ¿O Johnny? Nada No hay nada Nada Ah No hay nada Ya El seco Ahorita Le vamos a preguntar Sí